Música Nos encontramos en el comedor de Dios, donde el señor Ricardo Villalba realiza una loable labor. Vamos a platicar con él, que nos encontramos aquí en su local de la zapatería. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la entrevista, gracias al auditorio. Aquí estamos un día más comenzando. Bueno, mi nombre es Ricardo. Este, mire, esto gracias a las autoridades, cuando vinieron a intentar deserrarme en seguridad pública del estado, hubo gente que estuvo filmando, gente que empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando, y empezó a subirlo a las redes sociales. Se enteraron muchos amigos, porque esto lo empecé solo, mis hermanos, que, por cierto, uno de mis hermanos que más me ayudó, que más me apoyó, él vivía en Campeche. El día de ayer falleció por COVID. Tengo otro hermano igual, que está enfermo, está en Mérida, y mis cuñados, mi esposa, suegros. Y se fueron sumando gente, amiga, y esa amiga contactó con otros amigos, y algunos que me donan la tortilla, otros me traen frijol. Hay gente del deporte, del gimnasio, que me ha hecho donativos bastante considerables en especie. Y es como hemos podido lograr avanzar. Esto llegó a oídos de la Fundación de Centro de Convenciones. Me donó una tonelada de carne diversa. ¿Podemos conocer? Claro que sí. Cuando llega la gente aquí, ¿qué les dice? Por ejemplo, acaban de llegar las primeras personas, ¿qué les dice? Pues les digo a las personas que... Ya saben aquí que pueden venir. Sí, lo primero que tienen que hacer es pasarse a lavar las manos, sin autorización alguna. Yo hice esta propuesta para el municipio, no lo vote, no tiene permiso. Pero si ponemos un tinaco, se lo lleva. Es tanta la necesidad que se lo pueden llevar. Aquí lo que hice fue una pila con agua. Se llena esa pila, no tiene red de agua. Dos salidas y dos tomas de jabón. Así es que la gente aquí, lávese las manos. Así como llegan, los invitamos a pasarse a lavar las manos. Porque eso es alterar gel y gel y gel. A veces puede ser que alguien sea alérgico, ¿no? Entonces los invitamos a que se laven las manos. ¿Cómo están? ¿Ya están listos para recibir el primer desayuno? Exactamente. ¿Cómo ve la labor? ¿Qué hacen? Pues ahora sí le agradecemos mucho a estos. Que nos están ayudando bastante, pues más que nada. Y gracias a Dios también por esa ayuda también. Que le tocan, pues más que nada, su corazón, más que nada. Así es. ¿Y está cumpliendo con las medidas? ¿Se va a pasar a lavar las manos? Todo lo que tenga que hacer. Ahora sí que es lo que nos ordenan. Principalmente en lavarse las manos. ¿Con quiénes vienen? Pues con toda la familia. Con toda la familia. Sí. Muy bien. Pues aprovecho que nos disfruten. Gracias. Ok, pues vamos a seguir aquí que nos muestre qué más hay allá atrás. De hecho, déjenme decirles que desde aquí huele, huele delicioso. Algo se está cocinando y vamos a ir a conocer qué es. Y llegamos al área donde se cocina lo mejor. En lavarse de bodega, esta bodega la convertí en una cocina. Ahorita ya está más en forma. Cuando comencé era la estufa de la casa de ustedes. Posteriormente compré otra estufa más chiquita. Vi que no era suficiente. ¿Eso qué es? Tenemos ahorita esas estufas que son más industriales. Que nos explique qué están cocinando ahorita, Ricardo. Ok, aquí tenemos un mole. Un mole con snopales, cebolla. Este mole es al estilo del chef. No es un mole, dijéramos, igual a otros. El arroz. El arroz aquí tenemos chícharos. Tenemos zanahoria. Y acá tenemos un de huevo, huevo con papa. Que va a ser el desayuno. Que va a ser el desayuno. Así es. ¿Hasta cuándo pretende tener este comedor? Pues yo creo con lo que le voy a decir. Ahorita se va a sorprender. Esta parte de acá no es exactamente el comedor. Esta parte se va a condicionar para que sea el área de psicología. Para terapias, para atender a la gente vulnerable. Esa parte de por ahí donde está este castillo. Hacia allá se va a hacer una meseta. Una especie de cisterna o como quiera llamarla. Porque alberca no es porque no va a estar hundida. Una pila. Donde vamos a meter unos fierros para que hagan ejercicio. La gente que tenga problemas psicomotores o que necesite rehabilitación. ¿Qué van a aportar? Porque usted está dando mucho. Pero ellos ¿a qué se comprometen? Ellos aportan a hacer las cosas. Están construyendo. O sea, ellos aportan la mano de obra como quien dice. Y usted les da la comida. Hay un intercambio. A pesar de que les doy la comida, a pesar de que viven aquí, les doy ya sea de 100 o 150 pesos diarios. ¿Por qué? Porque necesitan jabón, necesitan cosas para ser sustentables. O sea, que la mano de obra no la sientan como un pequeño intercambio nada más de la comida del techo. Ellos necesitan mandarle dinero a su familia. Entonces también les pago. No la cantidad que debiera de ser, pero sí les doy. No la cantidad que debiera de ser, pero sí les doy. No la cantidad que debiera de ser. No la cantidad que debiera de ser, pero sí les doy. No. Música Pues es así como llegamos al final de esta historia. Esta mañana, todos los días, el señor Ricardo Villalba es como dar este galeto de arena a las personas más necesitadas en busca de alimentos. Ya que se me da un trabajo sin ingreso. Ya que se está formando la subra. No me dejen trastes ahí, por favor. Para pasar a... Música Amigos, yo soy Victoria Salmerón. Desde la señal de Galán Chanel nos despedimos. Si puede apuntar, si puede venir a tocar un gancho de arena, apoyar a esta gran causa. Bienvenido. Está aquí ubicado el comedor de Dios en la Luz Portillo. Música 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 Música